Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Saludamos a Ignacio Paiva, director de educación de Itapúa. Ahora acaban de reunirse, culminaron una reunión del Consejo de Educación. ¿Cómo lo que dicen con relación a esta reunión que mantuvieron? Buenos días, buenos días para la audiencia. Y sí, se analizó bastante temas, ¿verdad? Uno de los temas principales es la vuelta a clases presenciales, ¿verdad? En el cual está enmarcado por la máxima autoridad, el señor ministro, ¿verdad? Nosotros tenemos recomendaciones de volver, ¿verdad? Y hablamos también de la infraestructura. Y que Itapúa, por ejemplo, es uno de los departamentos mejor posicionados en cuanto a inversión en la parte de infraestructura. El año pasado nosotros hemos vuelto a las clases híbridas, ¿verdad? Presenciales y semipresenciales, como ustedes saben, ¿verdad? Y se hizo las verificaciones correspondientes en todas las instituciones públicas también para poder habilitar. Entonces nosotros con los supervisores, la primera semana de febrero a la vuelta de vacaciones, ellos, ¿verdad?, vamos a estar haciendo otra vez las verificaciones para ver cómo están nuestras instituciones. Pero según el reporte que tuvimos en los primeros días de enero, tenemos un 90-95% de resistividad y el informe positivo para volver a las clases presenciales. Ese fue un tema, ¿verdad? El primer tema que tratamos. Y el siguiente tema fue la jornada extendida. La jornada extendida que tenemos 24 instituciones focalizadas, de las cuales 4 no más tienen almuerzo escolar. Es uno de los requisitos para implementar esta modalidad que deben contar con almuerzo escolar, ¿verdad? Porque los chicos se quedan de 7 a 3 de la tarde. Entonces es una manera también de ir nivelando. Ni tampoco queremos de alguna manera implementar eso, ¿verdad? Pero en una reunión con el ministro, el gobernador y la secretaria de Educación, ¿verdad?, se está viendo el mecanismo, ¿verdad?, para encontrar el financiamiento, ¿verdad?, para poder de alguna manera llegar a esas instituciones con el almuerzo para que se pueda implementar esa jornada extendida acá en esas 19 instituciones faltantes de eso. Ahora bien, estamos sobre los 45. ¿Ya se va a poder llegar con eso? ¿Al inicio de clases? Y yo creo que vamos a ir viendo caso por caso porque tenemos instituciones, por ejemplo, en algunos distritos que están siendo financiados por la municipalidad, ¿verdad?, por la municipalidad. Entonces por ahí vamos a estar hablando con los intendentes porque ellos van a poder financiar otra vez, ¿verdad?, y después viendo los mecanismos porque nosotros tenemos previsto una reunión otra vez con el señor ministro para ver las formas y el mecanismo según las orientaciones dadas de él también porque las gobernaciones no se comprometieron, ¿verdad?, de dar el almuerzo a esas instituciones faltantes por falta de presupuesto, ¿verdad? Ahora, ¿el nivel inicial va a ser eso, ahogado? No, jornada extendida se implementa del primero al sexto grado, ¿verdad?, del primero al sexto grado, de lo cual los chicos tienen un profesor de inglés, un profesor de educación física, tienen un profesor de artes, ¿verdad? Entonces es un proyecto bastante ambicioso, ¿verdad? Tenemos ya instituciones que implementan, por ejemplo, acá en la encarnación la Kennedy y Gino Morínico, ¿verdad?, ellos están implementando, ¿verdad?, ellos sí reciben almuerzo de la gobernación, ¿verdad? Y en algunos distritos como en Yatutadú tenemos la escuela Don Joaquín Gómez, la escuela Espíritu Santo, ¿verdad?, que también están implementando hace dos años y ellos están recibiendo almuerzo, pero de parte de la municipalidad. Pero como todos saben ustedes, los municipios y las gobernaciones también tuvieron algunos recortes, ¿verdad?, entonces eso es lo que estaríamos viendo, ¿verdad?, porque es un requisito principal. Y otra recomendación es también coordinar, ¿verdad?, con los padres, ¿verdad?, porque los padres están bastante entusiasmados también, así como los niños, ¿verdad?, para que ellos puedan de alguna manera financiar eso a sus hijos. Eso también es una posibilidad. O la otra posibilidad es que los chicos vayan a sus casas a almorzar y vuelvan otra vez a las tardes. ¿Y a partir de cuándo las instituciones van a estar abiertas para la inscripción, para averiguaciones de parte de los padres? A partir del 10 de febrero, a partir del 10 de febrero, entonces, 10 o 9 de febrero, según mal no recuerdo, van a estar abiertas todas las instituciones allá, todo el cuerpo directivo y docente ya va a estar cumpliendo horario normal. Y el 21, ¿verdad?, esperamos volver a clases presenciales, ¿verdad? Ojalá que vaya bajando este foco de contagio que tenemos, ¿verdad? Principalmente acá en Itapúa, ¿verdad?, bastante alto. Escuché el informe de la séptima región, ¿verdad?, que tenemos muchos niños contagiados como adolescentes también, ¿verdad?